¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox Soy Ia y esta vez te traigo un promocode Te voy a enseñar como lo puedes tener Lo único que tenemos que hacer es irnos al buscador y poner la palabra Roblox promocode Y te va a llevar a la página Pero para que se te haga fácil te lo voy a poner en la descripción del vídeo Le das clic y te lleva directamente aquí Esta es la página donde podemos canjear nuestro código Simplemente lo que vamos a hacer Es poner Toy Room Back Pack 2020 Ya está Si lo veo aquí lo voy a poner un poco más grande para que lo veas bien Ok mira este es el código Anótatelo Para que lo puedas canjear Le damos canjear y te tiene que salir esto ¿Vale? En verde Que te dice que ya lo tienes Vale vamos a irnos a nuestro perfil Vamos a irnos a la parte de avatar Como ven aquí la tienen ¿Vale? Esta mochilita Es la mochila verde Que pasada ¿Eh? De la vuelta al cole que comienza este mes en septiembre Al menos aquí No sé en tu país Creo que en otros países ha cancelado la clase ¿No? Díganme en los comentarios si es así Ok chicos Pues esta es la mochilita ¿Qué les parece? Mira está muy bonita ¿Eh? Ve como salen los libros Salen los bolis Y Una regla Coméntame ¿Vale? ¿Qué te parece la mochila? Nos vemos en el siguiente video de Roblox Soy Ia Y hasta la próxima Bye Bye